Well chicos aquí Tutomama estamos en un nuevo video de Terraria y hoy todo sobre el ejército de duendes Un ejército de duendes se aproxima por el oeste El ejército de duendes es un evento donde aparecen duendes por oleadas Para que ocurra tiene una probabilidad de 3% cada día o 1% si ya lo derrotaste al menos una vez Si y solo si cumples con estos requisitos 1 al menos un jugador debe tener 200 de vida o más 2 no haber tenido una invasión en los últimos 7 días del juego claramente 3 haber roto al menos una orbe sombría o un corazón carmesí según sea tu caso Claro que también puedes invocarlo manualmente con el estandarte de batalla duende que grafiteas con 10 harapos y 5 maderas Los harapos son estos trapos sucios que te sueltan los duendes exploradores Que puedes encontrar rara vez de día en los extremos del mapa El evento acaba cuando matas al último duende Que son 80 duendes más 40 por cada jugador con 200 de vida Lo que me lleva a concluir en que son 120 en realidad porque pues mínimamente hay un jugador que eres tú ¿no? Entre los duendes podemos encontrar El duende arquero Un maje que te lanzará flechas de madera Nada especial si no se juntan varios El duende guerrero Es lento y hace daño cuerpo a cuerpo Pero puede abrir puertas El duende hechicero El más fastidioso sin duda Te lanza bolas de caos que traspasan bloques y él puede teletransportarse Hola ¿qué hace? El duende ladrón Es ligeramente más rápido que los demás Y ataca con la Grabando este video me di cuenta que las puertas tienen adentro y afuera Y que estos bichos desde adentro no pueden abrir las puertas Pero si cambiamos de lado La abren El duende peón Es un peón Es lo más inútil Excepto porque este no abre las puertas Más bien las destruye Estos duendes normales te soltarán Arpones y bolas de pinchos Y únicamente en hardmude Es decir después de derrotar a la muralla de carne Aparecerá un mini jefe El duende invocador Yo lo sabía es que invocador es la mejor clase Si te lo topas recién entrando al hardmude Este es muy muy jodido Te atacará con invocaciones y embestirá Porque claramente traspasa bloques Y también tendrá bolas de caos Obviamente con estadísticas súper mejoradas Este último puede soltarte la muñeca de llamas maldita El arco de llamas oscuras Y el cuchillo de llamas oscuras Cada uno con una probabilidad de 16,67% O 33,33% en modo experto o maestro Estas tres armas inflingen un efecto llamado llama oscura Que reduce la curación y la vida del objetivo Viéndolo bien En realidad es un objeto muy muy cheto Pero no todos los duendes son malos No más miren al papucho chapucero Maldito ladrón Al finalizar el evento Obtendremos el logro Duendes a patadas Te dejo por aquí otro video que puede interesarte Y déjame en comentarios Cual evento del juego quieres que parezca en el próximo video Yo soy Tutuomer Y me despido Bye bye